algo le ha dicho a que le creo que no ha quedado bien a usted por un teléfono ya ese es pero es que miraba más letal con los otros que más lujo y todo eso bueno Nayeli aquí donde despedimos a Emily siempre mire y siempre dice usted algún día vaya pasen por favor pasen y si me caigo yo voy a hacer la burla mire apúrate pasen pase 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 ah nerviosa va a creer apúrese 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 mejor a ella hubiera ayudado a subir la pesa más oh no que pesa más que la maleta y nervios de que o que o va a creer hasta sudando de que va bueno buenas para donde van para Bogotá Colombia ah también para allá también que pasó de nada cara de que pone para Bogotá van para allá bueno 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 claro que sí vamos a comer temprano todavía podemos ir a desayunar porque allá adentro creo que es más cara la comida todavía allá adentro entonces aquí es para ir a la comida vamos a comer vamos a comer entonces qué dijiste no dice bueno que nada sí porque yo siento así para mí es que es para pichuelo para llenar el agua y para colombia y preguntarle que hay allá de buena en colombia y primera vez que bajo y ha ido otra persona primera vez y que aquí van allá y ahí está un congreso a congreso sobre que de la iglesia ah de la iglesia ah ok pues también vamos para Bogotá primera vez a ver qué encontramos allá si nosotros hacemos Bogotá luego Cali y Cartagena ah van a Cartagena también siempre en avión o en automóvil allá sí por avión o en automóvil por avión sí 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 de ese video ah de verdad vamos a saludarla ahí pues ok un saludo mami te amo mucho es a su mami un saludo mami te amo mucho ahí va para irnos vemos en el avión no para mi es la Nayeli pues nada 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 ah para ella era la verdad sí sí no va a creer él no entendió lo que dijo pues no porque no escuchó vale le voy a explicar mire le va a gustar cuando escuche lo que va a escuchar le dije yo mande un saludo nano un saludo mami te amo mucho ajá y después dijo era para la Nayeli el saludo no era para la mami no porque no era para la mami como era y como le va a mandar ese es chuga hey le le un saludo para la Jenny hey hey dígale pues te amo mucho mami salud mami salud mami vamos a escuchar a comer ahora papi que me diga la Nayeli de aquí ya papi pero mire también hay prechequeo ah sabía que por primera vez yo le mandé una foto a mami así como me caigo ajá me hizo ser padre y por primera vez cuando yo le he mandado fotos me dijo qué bonita la vez o sea que le va a hacer falta con otras palabras o sea le he mandado fotos y solamente y me dice para qué me manda esa babosada me dice y hoy le es que la Jenny es bien rara no yo sé yo sé pero es bien rara pero imagina que ahorita toda esta semana va a estar como mielita creo yo con la Nayeli y entonces va entonces le mandé la foto y me dijo que es bonita TV el problema va a ser cuando regrese como dice Armando ya venís mi amor le va a decir eso ajá bueno esta semana ha sido tan feliz sin escuchar tus gritos no pero cuando vengamos creo que esta ya hecha mi casa ya le dije yo cuando vengamos si es posible esta ni va a encontrar casa la Nayeli no ya el que entendió si yo le dije yo le dije yo le dije que ya me venía para el aeropuerto entonces me dijo ah bueno cuidado que te quiero mucho entonces me dijo yo le dije que la quiero mucho la Nayeli le dijo que la quería mucho digo la Jenny le dijo que la quiere mucho ese si es milagro de verdad bueno vamos pues vamos pues no pues si como ahorita la Nayeli vamos Ay, oiga, oiga Nayeli, oiga, 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 Nayeli, oiga. Soy tu padrastro. Vaya papi, yo te pongo. Pero no se come, va a mandar la manita ya. Debería sugar tiene que ser. No, no, no. Te voy a meter nada. Es como cuando, como cuando te aprovechas de los novios para... Novios, dice. Y entonces, pues. Amigo, o sea, pero no me aprovecho porque yo nomás les pedí un cuadro. Y si él le pide un favor, ahí fue a usted. Yo se lo hago. Se lo hace. Sí, pero depende de que yo haga por eso. Yo cuando tengo un amigo, yo le digo, yo siempre voy a estar con vos. Y cuando quieras algo y yo te pueda ayudar, yo siempre te voy a ayudar. Pero allí va el yo te pueda ayudar. Sí puede. Ajá, sí uno puede, ma. Porque, por ejemplo, me dice. Sí, no puedo. No, no se puede, no se puede. No se puede. Ajá, cabrón. Y si papi chúa le pide un favor de eso. Ajá. Sí. De andar la maleta, hija. De andar la maleta. La de él. La de él, ajá. Pechuga. Papi, vale, tiene que decir para él. Sí, papi. Ay, pechuga, no, nervioso. Bien. Yo le veo cara, es una socazón, camarada. Más que van a hacer la bajada, la que decir. No, la subida. Y la bajada. No, pero la bajada, no mucho. No, mucho. La subida, sí. Van a hacer varias subidas. Se siente, como dijo Nano, que se le va, sube hasta la cabeza los huevos. Lloramos por la lidia, mi cuadradísimo. La colesia. Ajá, es cierto. Aquí fue el tato con Nano. La primera vez en enero de este año fue, cuando pesaba usted como 133 libras. En ese momento, es que sí se había pasado, Nayeli. Vaya, y ahora, pupusa, para despedir el Salvador. ¿Y qué fue? De la historia de Asil. ¿De pupusa? Sí. ¿Si Hernán le quiere comer? Ah, no, sí. Hernán, nos vamos a hacer vlogs también, va. Obvio. ¿Qué onda, sus compañeros? Vamos a hacer vlogs. Este es el pueblo de Árabes. ¿Qué quiere comer? Ah, quiero. Nosotros no vamos a comer nada. ¿En el avión nos vamos? En el avión dan desayunos, dan refrigerio. ¿Qué? ¿Dos? A ver. ¿Será hasta que llegamos a Ita? Seguramente. Bueno, comamos algo rápido, pues, porque tenemos que ver qué nos dicen de inmigración y nos van a dejar pasar o no nos van a dejar pasar. Es que no nos vamos a comer pupusa. Mira, hay pan dulce, hay tacos, hay tortas, hay tortas, Norma. No, 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 no. No, 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 no. Ok. Y mire, mire, este, ¿quién es usted? Estoy quedando viendo ahí. Mire, Normita, pregunta para usted y se fue a despedir allá a San José del Naranjo. Ah, no, hacia allá en el desfile fue la despedida. ¿Y qué le dijo? Ah, la voy a extrañar, mi chaparrita. No, es que no le peguen ni nada porque no le peguen. ¿Pero sí le contó que iba de viaje? Ajá. ¿Con la fresa? ¿Usted qué le dijo? La fresa. Ah, vaya, a los caminos me piden. Que vaya bien. Fíjate, fíjate. ¿Sabe a quién le, de verdad, sabe a quién le conviene ir a Colombia? A la Elena. ¿Por qué no le dijo a Colombia? Porque sabe usted que sin senos no hay paraíso, ¿verdad? Sí. ¿Qué pasa? Sin senos no hay paraíso, mamá. No lo miramos. Es que sí sabe, sí sabe, pero no sabe de la novela, de la serie. Es con una novela colombiana. Ah, por eso dice. Ah, porque la novela es colombiana. Es una novela colombiana y se trata de la historia de una despechada, ¿va usted? Que tenía... ¿Qué es la recusiva? Tenía... Estaba con un narcotraficante, parece, o algo así. No, pero adentro le metían pus hijos. Y se le pudrió una chiche, camarada. Se hizo un... Porque en Colombia dicen que todas las mujeres... Así como decían, la primera vez que dijimos que vamos a Colombia, que hay mujeres bonitas, dijeron que allá es barato eso. Y que todas las mujeres tienen implantes atrás y adelante. Entonces, es bien común, supuestamente baratísimo en Colombia. No, no. Allá le pueden volar eso y le pueden poner lo que usted quiera, camarada. No, de plano, los implantes allá, famosos. ¿Usted no va? No, usted no necesita eso, va. No, no. Esos son los mejores implantes, dice. Ah, sí. Ah, lo más barato. Eso me dijo a mí, la Alexa. Ah, ahí va a ir ella. Dice que allí, dice que viejas y hermosas con el sea, pero ahí que todas son operadas, dice. Todas son operadas. Yo le digo que una vez esté en la cueva, no importa. Y yo que tiene ese alcalde que van buscando, ¿sabes? No, pues si es la chamba, porque sabe dejar, man. Como las pan son, mirá. O sea que, Nano, si la Alexa se opera y le ponen cueva, le da con todo ahí, usted. Le da con todo. Y se va a parar en que antes siga el tío y lo tiene. Oye, 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 oye. Pero no define, es ella. Vaya. Nano. 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 Todo está como yo, tiene que no es muero. Nano, pero tiene que decir Alexa en la cama, Alexa en la cama, Alexa en la cama. Si dice así, es el contacto de ella, si no, no, no es el de ella. Nano. Va, entonces usted dice que ya tiene cueva, va. Mira. No, no invente, camarada, no invente. No, mire, camarada. Alexa, ¿verdad? Es 503 y la de... Sí, pura paz. Nano. Usted dice que ya tiene cueva, va, que entonces con todo va. Y si le ponen la segunda cueva que necesita. Ahí sí con todo. La cosa importante. No, acá, Juan. De él le cuesta un modo. Entonces... Entonces, mamita, a ella sí le hubiera convenido ir, fíjese. Ajá, pero no... Ni modo, va. No, sería bueno, fíjese. Por algo menos, por algo. Si no hubiera seguido el canal, quizá hubiera ido, fíjese. Y allá le hubiera salido barato eso, bebé. La Elena. La Chofi también le convenía ir, fíjese. Pero la Chofi, porque está en la escuela, no pudo ir. ¿Y la Nayeli? La Guendila Nueva no, porque tiene mucho. ¿Y para pechuga? Ah, ¿qué? No, nada. No, la Guendila Nueva no, porque tiene mucho. No, la hueva no. Tiene demasiada, le van a contar mucho. Y esas que le quiten para que roja. Ajá, puede donar ella, puede donar. Bueno, entonces, ¿qué quieren comer, muchachas? Una donita. Lo que sea, cabrón. A ver, no le pudra peor. Ajá, ajá. ¿Qué quiere usted, donita? Lo que sea. ¿Usted, Ana, no quiere la dona? Lo que caiga, mamá. ¿A uno de aquellos garrotes que le gusta la clave? Lo que caiga, yo lo voy a orar y tanto bajo, que me ponen una vaca. Yo lo veo bien nervioso a usted, Ana, no sé por qué, pero lo veo distraído. No, es que esa. No sé, bien, que me sentía más con ganas y más animoso la primera vez. Ah, amigo, porque querías experimentar el animoso. No, ¿te sentías más nervioso la primera vez? No, me sentía más con nada. No, mira. No, es que ese día iba socando papayito. Era normal que uno iba, mamá. Así como iba, ¿cómo va este bichito, mi? Ajá, cabal. Así como yo, si voy tocando ahorita, mira. O sea, yo lo va. O sea, así queda muerto cuando ponga un hocico, mi? No, pero es que también ahorita la ocasión es de ver si los documentos están bien y no nos vayan a decir, no, no está bueno, no sé qué, va. Eso, más que todo. Bueno, vamos a comer, pues nos vamos a ayudar, que si nos dejan pasar o no nos dejan pasar. Chao.